...fático y claro. Así se mostró el ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, quien condenó las amenazas que recibió el Contralor de la República, Edgar Alarcón. El también vicepresidente de la República, aseguró que este caso debe investigarse. Hay que investigar y el día viernes el Contralor me llamó en horas de la mañana para comunicarme al respecto. Inmediatamente yo llamé al ministro del Interior y el ministro del Interior con el jefe, el general de inteligencia, se fueron inmediatamente a la Contraloría e iniciaron una investigación. Así que se tiene que investigar ese tipo de denuncias, no pueden caer en el aire y tienen que encontrarse los que han generado esta denuncia, cuáles son los móviles y que sean sancionados ejemplarmente. Cabe recordar que las amenazas a Edgar Alarcón fueron enviadas a través del correo electrónico, donde exigen que el informe sea favorable para la realización del aeropuerto de Chinchero en Cusco. Por otro lado, el titular de Transportes y Comunicaciones se refirió al tema de la interpelación. Aseguró que las respuestas que dio en el Congreso fueron satisfactorias y ahora los parlamentarios tienen el trabajo de evaluarlas. Yo trabajo dedicado a cumplir con la responsabilidad del ministro de Transporte y Comunicaciones. Las decisiones ya de carácter político yo dejo a los entes e instituciones que son eminentemente políticas. Estas declaraciones las brindó en Cañete, a donde llegó junto al gobernador regional de Lima para inaugurar el renovado Puente Clarita.